Dale un vistazo al nuevo soplete más potente del mundo, que se volvió viral recientemente. No dejan de enviármelo. La cosa da una llama gigante y lo quema todo. Probemos esta cosa. Lo compré, lo tengo aquí, y lo vamos a comparar. Y viene en un embalaje más gánster. Hombre, mira eso. Mira eso. El fuego es más grande, ¿no? Se puede ver que el disipador de calor es mucho mejor. Mucho más bonito. Bueno, vayamos a la primera prueba clásica, la lata. ¿Cuánto tiempo tarda en derretirse? Hombre, wow. Ahora la prueba que quiero ver. ¿Podremos derretir una botella de vidrio? Vamos aquí a nuestro rinconcito para romper vidrios. Creo que se va a romper. Está casi incandescente. Creo que si la tocase allí, ya está blanda. Uno, dos, tres.